Para todas las edades, y arrancamos de esta forma, esto suena así Los Reyes del Z-Mix de Difrancos Música Los Reyes del Z-Mix de Difrancos Música Lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío Música Lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor Lleva una cruz de amor Música Lleva una cruz de amor Música 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 Si con el tiempo no queda, ni la tumba, ni la cruz Música 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 ¿Qué hablarás? Mientras te acostumbré a perder, después te resignaré cuando ya no me vuelvas a ver. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloran que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Subrirás, llorarás, mientras te acostumbré a perder, después te resignaré. Cuando ya no me vuelvas a ver. No vale nada la vida, la vida no vale nada. Se nace siempre llorando, y así llorándose ayer. Por eso, que en este mundo, la vida no vale nada. No vale nada la vida, la vida no vale nada. Te nace siempre llorando, y así llorando se acabas. Por eso, que en este mundo, la vida no vale nada. Quiero saludar a amigos que nos visitan de San Juan, la Laguna. En junio estarán de feria ellos. No sé si vamos a estar ahí. Que me alumbre la lámpara, Jason, para ver si vamos a estar ahí. en San Juan, la Laguna, porque no me alumbre si no vamos a estar. Ah, sí, vamos a estar, ¿eh? En San Juan, la Laguna. ¿Dónde están los patojos que me estaban preguntando? Allá están, sí vamos a estar. No sé qué día, porque la lámpara no me puede decir qué día. No sé qué día, porque la lámpara no me puede decir qué día. que te irán a cazar, porque la lámpara noremo ni el espelho. Si te vas a llamar La jaima te va a morder, te va a morder, te va a morder La jaima te va a morder Si 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 la jaima te va a morder En la caimá, en la caimá, en la caimá, en la caimá borrelona En la caimá, 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 en la caimá borrelona En la caimá, en la caimá, en la caimá, en la caimá borrelona En la caimá, en la caimá, en la caimá, en la caimá borrelona En la caimá, en la caimá, en la caimá, en la caimá borrelona En la caimá, en la caimá, en la caimá borrelona En la caimá, en la caimá, en la caimá borrelona En la caimá, en la caimá, en la caimá borrelona Repita 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 No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo, no, 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 no No se vive en una vez Solo ven que me quede abrazar lo que vimos un día Que agonía Es la lluvia romántica Y es el presente Y porque lo chavines ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Camazón Vamos con placer con lo que suena así A ritmo de cumbia Para toda la gente bonita en esta hora de la noche Suena, compadre Yo fui a una tienda a comprar caramelo Y me dijo mi vieja que regresara luego Te encargo camarones con muy poco dinero Mientras veré este día Camarón, caramelo, 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 caramelo Camarón, caramelo, caramelo, caramelo Cuando llegué a la casa Me preguntó la vieja ¿Dónde quedó el mandado? Se me olvidó en la tienda Y yo le contesté Que no me decidía Camarones, caramelo Y se me hizo otra vale Camarón, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Cuando llegué a la casa Me pregunto a la vieja Que bien los camarones A mi vieja le tocaba Y mientras discutimos A ver quién se los ganaba Y abuela, los vecinos Así nos escuchaba Camarón, caramelo 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 Escamadón Se acabó Camarón Escamadón Se acabó Seguimos gozando, seguimos brotando La hora especial de la noche La hora especial de la noche Quiero preguntar ¿Cuánta gente bonita ha visto esta noche? Que me levante la mano Y arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba Y arriba la mano, arriba la mano, arriba Los más chingones quiero que me regalen una bulla fuerte ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito está el ambiente Que está ahora Los francos seguimos compartiendo Y traigando siempre lo mejor de nuestro repertorio Y suena ¡Woo! 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 Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Dorciendo a vivir, volviendo Soñando a vivir, volviendo Soñando a vivir, soñando Hasta que tú regreses y te entrejes en mi brazo No quiero vivir durmiendo, no quiero vivir soñando Hasta que tú comprendas que yo vivo enamorado Durmiendo, no quiero vivir durmiendo, no quiero vivir soñando Hasta que tú regreses y te entrejes en mi brazo No quiero vivir durmiendo, no quiero vivir soñando Hasta que tú comprendas que yo vivo enamorado Durmiendo, no quiero vivir durmiendo Y porque recordar el vivir voy a tus dos Y a tus dos, y a tus dos Y a tus dos, y a tus dos Y a tus dos Y a tus dos Tú y yo, tú son nacidos y a tú y yo El sol viene entrando de mis antispasos Y yo sé qué, destino de lo que pasó Te encuentro sonrisa mirando al espejo Y encuentras tu primer amor Es una aventura rosa y un rojo Y estoy acercando con ti Te encuentro sonrisa mirando al espejo Y un buen sorpresidente de mí Y yo, yo, la flor me la va a durar Y yo, el mundo no da que la que Y yo, no se me va a durar Y yo, yo, la flor me la va a durar Y yo, el mundo no da que la que Y yo, el mundo no da que la que Una pintura rosa a tus rodillas Estoy acercándote a ti De tres heridas dirán Solo un beso que hiciste de mí Y tú y yo la flor de la Paula Y yo la melodóloo da pedal Y tú la siempre va a mudar Y yo la flor de la Paula Y yo la quiero dar verdad Y tú la siempre va a mudar ¡Ven todos! ¡Ven todos! Muchas gracias por los aplausos, amiguitos. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cuántos quieren Cetamix esta noche? ¿Cuántos quieren Cetamix esta noche? Y pues claro, nos vamos a ir con el que inició la historia. El número uno para saludar a la familia Méndez, que nos acompaña esta noche. A mi amigo El Colocho, de la familia Méndez. Bienvenidos. Vamos a complacer, queremos que sigan bailando, sigan disfrutando ahí en el centro de la pista. Con ustedes Cetamix. Los Reyes de Cetamix. Para el Chino de la Tienda. Saludos cordiales. La gente de San Pedro. La gente de San Juan de la Luna. Saludos, compadre. Tu propena de amor, que ni congoja, puedo olvidar. A causa de un querer y un miedo. Junto nos vaya a matar. Ando tocando puertas y preguntando dónde andará. En la ingrata me dejó y se fue. Y no la puedo encontrar, pero el día que yo la encuentre, ya sé lo que va a pasar. Le diré cuál es tu precio. De mí no se ha de burlar, con la cruz sobre tus labios. Y cada frente de una aldea, perdonaré tus pecados. Y es que la miro llorar. A la gente de Chucuribol 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 A José Tirguiz A la gente de Chucuribol 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 Me desespero Me arranco pedazos La veo transparente Y nada es de allá Carta invisible A la gente de Chucuribol 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 Al otro lado del mar ¿Por qué? ¿Por qué tan sola? Que fuera el buque de más potencia Para llevarme Para llevarme al fondo del mar Para sacarte A la gente de Chucuribol A la gente de Chucuribol Y la gente de Chucuribol A la gente de Chucuribol A la gente de Chucuribol Vamos a seguir con la música Nos vamos con otro Cetamix Parece Agarra A la gente de Chucuribol ¡Gracias! A la gente de Chucuribol Vamos a tratar de complacer Las peticiones que nos han llegado Bien, este también Cuatro Y claro que sí Vamos a complacer A la gente bonita de Sununah Gracias por la invitación Para todos los que hicieron posible Este gran concierto Cualaberes a nuestros hermanos Allá en la Unión Americana Y suena Lalo rápido Número 1 ¡Baaah! Dicen que vendían del sur, en un carro colorado Traían cien kilos de coca, iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el sopló, que los había denunciado Ya habían pasado la toal, ya que está en el paso de caja Pero en Perú, San Antonio, los estaban esperando Eran los reyes de Texas, que comandan el condado Una sirena lloraba, un emirante gritaba Que en el carro, para que lo retiraran Y que no se resistieran, porque si no los mataban Porque un M-16, que iba arrujiendo el aire El paro de una patrulla, se vio volar por el aire Así empezó aquel combate, donde fue aquella masacre Decía el hinoquistada, esto tendría que faltar Mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar Y yo lo siento, Chery, porque yo no sé cantar Soy el jefe de jefe señores Que respetan a todos mis menes Di mi nombre y fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apegan al cielo Ya se quieren pelear con el caño Sin pudieran en sana aventura Pues tendrán que pagar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me han costado A dejarlos con tantos que tengo Muchos quieren escalar mi altura No van a mirar que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Soy el jefe de jefe señores Y decirlo no es por resurrección Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Han buscado las hojas del árbol Para que no les dé duro el sol Así bajito Ay, mi vecindad Dios Allá en la mesa del rincón Les pido por favor que lleven la botella Quiero estar solo ahí con mi dolor No quiero que alguien diga que le he llorado a ella Más ni quisiera que le cuenten que no sufro, que me ha hecho un gran favor No, adiós Seguro estoy que se marchó pensando en que la quiero Hoy voy a cantar en el amor y ahora que perdí no deben saberlo En los amores me detrás, por eso aquí en las copas Me vine a reforzar a la cabeza del trincón Me lleven la botella y no me dejan llorar Eso, seguimos con más No suelte a su parejita porque esto va para largo hasta el amanecer Así que seguimos con más De la buena música que tenemos preparada para ustedes Con mucho cariño Esperando que se les estén pasando muy contentos y muy felices Y seguimos con más Siguimos con la cumbia para todos ustedes ¡Todo mundo baila! ¡Vamos a hacer lo de lo mejor! Yo sé que tienes dos ojitos que me vuelven locas Que me vuelven locas Cuando me miras un poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco Será tu forma que sé O tu manera de ver Mis sentimientos Tu modo de comprender Tu modo de adivinar Mis pensamientos No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé que tienes tu boquita que me vuelve loca Que me vuelve loca Cuando me miras un poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco Vamos a poder vivir La vida lejos de ti Sin tu cariño Sé que me vieja un poquito, muy poquito a poco Y tengo que reconocer Que me vuelve loca Cuando me miras muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco Será mejor amanecer O tu manera de ver Mis sentimientos Tu modo de comprender Tu modo de adivinar Mis pensamientos No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé qué tiene tu boquita Que me vuelve loca Que me vuelve loca Cuando me miras muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco Será mejor tener que vivir La vida lejos de ti Sin tu cariño No sé, no sé, no sé, no sé Tengo que reconocer Soy como un niño No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Que tiene tu boca No sé, no sé Que me vuelve loca No sé, no sé Un poquito a poco Sigue la copia romántica Y así es el hombre que yo amo El hombre que yo amo Tiene algo de niño La sonrisa La sonrisa ancha Tiene la mirada Tiene la palabra De mil hombres con dos Estilo a tu amante Saber que me cante El hombre que yo amo No le teme a nada Pero cuando amaba Pero cuando amaba Lo estremece todo Guerrero incansable En busca de aventuras De hermanas fuertes Calidas y puras El hombre que yo amo Sabe que lo amo Vuela ante sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da alegría Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Vuela siempre lejos Pero vuelve al nido El hombre que yo amo Sabe que lo amo Yo lo quiero loco Pero loco mío El hombre que yo amo ¡Oh! 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 Llegó contigo Ahora solo pienso en robarte Quedarte conmigo Ahora piensas son las pasadas Las que me robaron la ilusión Pero yo Luego lo que deja el amor Si supieras que me muero por ti Si te enteras que en mi corazón Hoy sería más fácil tenerte Si supieras que lo nuestro es eterno Si te enteras que es difícil vivir Sin llevarte conmigo a mi lado Si supieras que lo nuestro es eterno Si supieras que lo nuestro es eterno Si supieras que es difícil vivir Sin llevarte conmigo a mi lado Oh 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 Románticamente es para ti, oye mi vida ¿Por qué me miras así, mientras me vistes sin ti? Recuerda bien este juego, que fue tuyo a placer, para amarle el baño Ya no te mojes los labios, ni me insinúas tus ganas Ay, eres tan bello y sensual, que no sé si miré, ahora o mejor después Y aunque te deseo a morir, no importa si es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Y mueres cada parte de mí Qué bello son tus celos de hombre Que siempre, cada vez que me voy Música Mientras me he visto otra vez Y me preparas un té Y esperas en no escuchar esa mentira usual Que no me deja dejar echar Confiado tú te acercas a mí Y debo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si ríe ahora o mejor después Y yo que te deseo morir Que importa si es la última vez Que el orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, cada vez que me voy Vamos a complacer ahí con el número dos No, 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 Logan. No, 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 no. No. Vamos a complacer ahí con el número 2 Que nos piden los amigos de ahí Visitando esta noche Para los que están tomando su cervecita por ahí ¡Arriba las manos! Regálenos una bulla fuerte ¡Eso! Estamos contentos de seguir compartiendo con todos ustedes Este es y también con mucho cariño Para que sigan bailando Hasta luego para Bartolo ¡Estima! ¡Ahí le va! Los Reyes del Suyo Luis ¡Para Bartolo! ¡Po, eh! ¡Los Reyes! ¡Eva! ¡A la gente de San Juan! ¡A toda la plebada de San Juan! ¡Salud, cojuelos! ¡San Marco, la Laguna! El veinticuatro de junio El velo día de San Juan Una fiesta celebrada Allá en el pueblo de Juan Y gaila de temprano sonriendo le dice a Juan Hoy por ser día de tu santo al baile me andé llevar Mira mi amor que te digo no llames tanta atención De que esta noche en el baile te te amargué la función Cantinero, una botella pa' nosotros Y en agua pa' el patón ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y de boquita? ¿Según vos? Saludos para el cuate ahí, buena onda, disfrutando A mí me gusta el aguardiente A mí me gusta por su sabor Porque cuando pasamos Mi aguardiente Mi aguardiente Mi aguardiente monsieur Me aguardiente Mi aguardiente El policía con su varita para la cárcel, me va a llevar El secretario Tu promesa Los cinco pesos Me va a quitar Pero qué triste historia Qué triste La camalea vivía una joven Linda y hermosa Como un jardín Ella solita Se mantenía Cociendo ropa Para vivir Ella solita Se mantenía Cociendo ropa Para vivir El mal hermano Le dice un día Ay hermanita Del corazón Por tu hermosura Me tienes loco Y tu marido Quiero ser yo Por tu hermosura Me tienes loco Y tu marido Quiero ser yo Música Música ¡Gracias! Señores pido licencia para acá darle a mi amor Y dedícale los versos del pescado Andando en el mar pescando Andando en el mar pescando A una niña de quince años que de ella me enamoré Ya con esa me despido con sentir viento y dolor Aquí se acaban los versos del pescado Andando en el mar pescando Y amigas nos vamos a descansar Evitación que no se retiren porque la fiesta sigue ya